Nadie lo está haciendo así, no te confíes tú tampoco. No, no, a ver, me parece que vale mucho la pena. Cuando quieres una encuesta yo te voy a mandar con alguien que te la va a hacer con todo lo que tú estoy diciendo. Muy bien. Yo sigo pensando que eso no va a suceder. Claudia Sheinbaum le lleva una ventaja de 24.5% a Xochitl Galvez. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt y nos encontramos el día de hoy a lunes 9 de octubre del 2023. Antes de comenzar con la información, si les gusta, por favor apoyarme con un super like y compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos. Pues comenzamos con la nota del día de hoy, donde la proposición totalmente derrotada le ardió la encuesta del Universal, dándole una ventaja de 30 puntos a la doctora Claudia Sheinbaum contra el globo inflado de Xochitl Galvez. Y salieron hoy lunes el marihuana de Vicente Fox y la caballona Kenia López sacando una encuesta patito, cosa que en cadena nacional el periodista Eduardo Ruiz Gili y Adela Micha desmintieron y le callaron la boca a los paniaguados y los hicieron totalmente pedazos. No se lo pueden perder, mexicanos. Vámonos con el intro y comenzamos. En otros temas, según la última encuesta de consulta Mitofsky, publicada en el diario El Economista, Claudia Sheinbaum le lleva una ventaja de 24.5% a Xochitl Galvez, quien se ubica en el segundo lugar de las preferencias electorales con el 32%. Y en tercer lugar está el gobernador de León, Samuel García, con 11.5%. En más información política, desde Colima, Claudia Sheinbaum asegura que los empresarios también saben que lo mejor que le puede pasar al país es que siga un gobierno en donde no haya corrupción. En tanto, Xochitl Galvez admitió que el 50% de los mexicanos no la conoce, pero aseguró que la van a conocer, por lo que pidió a sus simpatizantes no preocuparse. Porque hay encuestadoras que se equivocan, llamémoslo así por falta de metodología o por ignorancia, que se equivocan con dolo, esto es para beneficiar a alguien o para perjudicar a alguien, y hay otras encuestadoras que se equivocan porque claramente están siendo financiadas por alguien, ¿no? Y eso me parece, esas encuestas... Yo creo que hay muchas cosas. Yo fui encuestador en una época de mi vida. En México se están usando técnicas todavía muy primitivas para hacer las encuestas. Siguen yendo casa por casa, o las hacen telefónicas, sea con persona o con una computadora. Hola, ¿cómo está? Ya sabes, un robotito está hablando. Las encuestas hoy, y las están haciendo igual de mal en todo el mundo, tú te vas a decir este tema también, Laura. Hoy una encuesta para que sea lo más representativa, y por eso no las hacen porque salen muy caras, tiene que ser una encuesta telefónica, tiene que ser una encuesta cara a cara, más se tiene que hacer un análisis de redes sociales, Twitter, Facebook, las más famosas, las que más penetran, y de ahí deducir cuáles son las preferencias para los candidatos. Que yo sepa, ningún encuestador en México lo está haciendo así, porque ningún partido, ningún periódico y nadie quiere pagar lo que cuesta. Déjame hacer una... Ok, nomás para aclarar. Sí, déjame hacer... Y yo no sería tan duro con ti como tú eres, porque a veces una encuesta falla porque falla una metodología, o porque el trabajo de campo algo pasó, etcétera, etcétera. Claro, hay muchos encuestadores tracaleras, poco éticas, pero tú ya metiste a todas las que no... No, no, no. A las que no estás de acuerdo en ese cacón. Dije, las que ya se han publicado y que han errado de manera brutal. Yo en mi experiencia... Sí, pero hay unas que han errado de manera brutal, que son muy serias. Sería cosa de saber por qué erraron de manera brutal. Yo en mi experiencia partidista creo, a lo largo de mi experiencia, que hay tres tipos de encuestas, ¿no? Las que se hacen bien y te muestran el sentir de la ciudadanía. Las que se hacen mal y evidentemente la fotografía es mala, es una fotografía chueca. Y tercera, las encuestas que están pagadas y que son verdaderamente, yo diría, reprobables. Las encuestadoras no están ni registradas con el INE, porque hay que tener claro, el INE publica en su sitio las encuestas que cumplen metodologías... Esa es mi experiencia, la mía, digamos, ¿no? O sea, las que se hacen mal y las que tienen que ver con... Pero tu experiencia viene desde un punto de vista partidista. No, me repito, llevo 20 años en esto. Hoy, por ejemplo... Yo, un poco más que tú. 15 minutos más tampoco es que... Un poco más que tú. A ver, pero vamos a tu qué. Hoy salió la encuesta de México Elige. ¿Qué dice la encuesta de México Elige? Que la diferencia entre Xochitl Galvez y Claudia Shemón es de 10 puntos. Y entonces lo primero que yo dije, pues... 10.8, ¿no? Casi un segundo. Exacto, 10.8, tienes razón, 10.8. Entonces lo primero que pensé es, ¿esa encuestadora qué tan confiable es? O sea, me refiero a qué tan cercana a la realidad es, y mi referencia es la última elección del Estado de México. Correcto. En donde había encuestas voladísimas. A ver, aquí te traje una tabla. Esa tabla la conozco, sí. Hay encuestadoras que hablaban de 24% cuando terminó en 8.3 la diferencia, ¿no? Hay encuestadoras... Bueno, hay encuestadoras que hablaban de... De 20, de 15, de 18, vamos, de las cuatro... Ahí está la gente que nos ve en Teleformula, ahí la puede ver. De las cuatro encuestadoras que, conforme a lo que dijeron sucedió, o sea, la realidad, fue justamente una de ellas, México Elige. Y estamos hablando de encuestadoras que no se equivocaron por más de 10 puntos porcentuales. Porque más de 10 porcentuales, y eso incluye a Reforma, incluye a Mitowski, que hay que decirlo, son serias. Pero tuvieron un problema de etodología, definitivamente. A mí me parece que esta encuesta de hoy, en la que demuestra que Xochitl Gálvez está a 10 puntos de diferencia, ojo, eh, digo, hace más de dos años que el presidente de la República ya, por ejemplo, había dicho el nombre de Claudia Shema. Y Xochitl Gálvez tiene cuatro meses... A ver, pero hoy también se dio a conocer otra encuesta que está dentro de estas cuatro. Sí. Que fue más exacta que México Elige, que es Rubrum. Sí, por un punto, sí. Y Rubrum hoy dio su encuesta donde la diferencia es de 18 puntos. Bueno. Espérate, entre Claudia y Xochitl. Pero también te puedo decir que la de Rubrum dijo que Marcelo iba a ganar la encuesta de Morena, y no la ganó. O sea, es a lo que voy. De repente les falla la metodología. De repente, el entrevistado, el encuestado, no quiere decir lo que piensa. Dice una mentira. Porque hoy, por eso las encuestas hoy tienen que ser multimodales, en cara, telefónicas y análisis de redes sociales. Que yo sepa, nadie la está haciendo así. No te confíes tú tampoco. No, no, a ver, pero me parece que vale mucho la pena... Cuando quieres una encuesta, yo te voy a mandar con alguien que te la va a hacer con todo lo que tú estoy diciendo. Muy bien. Al auditorio, digamos, lo importante es, hoy México Elige dice que Xochitl Gálvez está a 10 puntos de diferencia. Y Rubrum dice que está a 18. Y la semana pasada había unas voladísimas, pero unas cifras así de 30 y cosas así que esas imposibles e ilógicas. Sí, hay otra que le pone a 21 puntos, hay otra que le da a 24.5. Yo sí creo que vale mucho la pena que los encuestadores le bajen tres rayitas, digamos, a la parcialización. Y por el bien de México podamos generar la mayor cantidad de encuestas que puedan darle una guía de fotografía en ese momento a los ciudadanos. Bueno, en todo caso, lo que siempre hemos sabido es que la mejor encuesta es la que más te conviene. Desde el punto de vista de tu óptica partidista, de tu... Mira, en esta comparación lo que sí hay que decir es que falta muchísimo tiempo y faltan muchas acuestas. Y muchas cosas pueden ocurrir. Muy bien, pero esa encuesta estuvo muy bonita. Yo sigo insistiendo. O sea, ¿no te gustó la de México Elige? No, estoy haciendo un contraste. Yo sigo insistiendo que si no existe, si no se da un evento catastrófico, la que va a ganar es Claudio Seino. Yo sigo pensando que eso no va a suceder. O sea, a ver, ella lleva 27 meses. Y Xochitl 4. Pero tú vienes desde el punto de vista de un partido, no te queda decir otra cosa. No, no, es lo que dicen los números. Como yo desprecio a todos los partidos, no sé cuál sea la opción de ustedes, yo digo lo que mi neurona dice y no lo que mi hormona manda. Mi neurona dice que estoy chingando. No, no, la pasión entra, la pasión entra. No, no, mi neurona... Pero en fin, vamos a ver, ya dentro de unos meses echaremos una apuesta, claro. Ya tenemos una apuesta, ya tenemos abierta. No pública, ya tenemos una apuesta. Sí, ya no me acuerdo. Que cuando me pagues, aquí voy a venir a que me cuentes el dinero. Bueno, el testigo fuiste. Yo también aposté. ¿A qué apostamos? Tú y yo apostamos a que ganaba, claro. Sí, ya apostó a que ganaba. Hay que subirle un poco a la lana, ¿no? Me preocupa la economía. Me preocupa la economía. No, 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 no quiero apostar. Van a estar muy abonados económicos. Este año nos quedamos con las ganas de los chiles en Nogada. Entonces puede ser por la economía. Pues bueno, mexicanos, en sus redes sociales, el marihuana Vicente Fox publicó esta encuestadora Patito. México Elige, manipulada por los paneaguados. Y financiada por su patrón Claudio X González, hasta mencionó a Ciro Gómez Leiva. Imagínense dónde está el chayote tan grande que le puso Xochitl va a Itiro Ciro Gómez Leiva. Que es la misma encuesta que presentó Kenia López con el periodista Eduardo Vizquili. Y aquí podemos observar que Kenia López, en su cuenta oficial, retuiteó la encuesta de Vicente Fox. Pero no se estaba esperando la Kenia de que, pues, la chayotera Adela Micha. Ya lo escucharon. Dijo 24.5 arriba la doctora Claudia Sheinbaum. Y el periodista Eduardo Vizquili le dijo, no te vayas con una. Ahí estás hablando de la que a ti te conviene. Tú vienes en plan partidista. Y él, como lo ha dicho siempre, viene en una forma imparcial. Como lo dijo, yo no le voy a ningún partido, vamos a ver, pero, Claudia va a ganar. Y le cayó la boca a la caballona Kenia. Su risa tonta, como la de Xochitl Gálvez, cuando está nerviosa, cuando ya no sabe qué hacer, la desesperación y el enojo se les ve rápidamente. Les están tirando su circo, su show mediático que hacen, intentando manipular, dar un poco de esperanza a sus pocos seguidores que tienen, con esta encuesta patito. Pero se la llevó muy, muy mal, Vicente Fox, en sus redes, ya que los mexicanos lo tundieron con todo. Le pusieron, han funcionado los cientos millones de dólares invertidos en la campaña política más cara de la historia para inflar a un candidato tipo Fox. Pero se han logrado crear una criatura de burla de todo México, que es Xochitl Gálvez, la Cogupta. Yo tengo otros datos, aquí está, ese es el que dio Doris Gili, que también fue uno de los más certeros, que son más de 26 puntos arriba, les lleva la doctora Claudia Sheinbaum. Este, jaja, era más evidente que no se iban a quedar con las manos cruzadas, los ciros, chumeles, azucenas, todo el día de hoy hablando de esa encuesta. Obvio, obvio a modo, no se engañen. Los, rapidito, nos damos cuenta de los chayoters. Primero, estaban ardidos, encabronados, con la encuesta del Universal. Y ahora, fueron a atacar directamente. Y se vio a venir, sabíamos que iba a suceder. Porque lo estaban diciendo, nota tras nota. Lo escucharon, de Adela Micha, lo que el mismo Globo lo admite. El 50%, y creo que hasta más de los mexicanos, no la conocen, y no la quieren conocer. Sale a llorar en entrevistas. Es que en Campeche me trataron mal. Es que en Tabasco me trataron mal. Es que en no sé dónde me trataron mal. Que todo es culpa de Morena. No es culpa de Morena. Son unos ciudadanos que no quieren saber absolutamente nada del Globo Xochitl. Realmente, intentar inflar a una persona que está acabada. Pero los mexicanos hemos abierto los ojos muy, muy bien. Y es uno de los comentarios. El post tiene algo de razón. Usted es un mentiroso charlatán. Puras mentiras y decepciones con usted, Vicente Fox. Vómitos. Ya, señor, ni en sus sueños. Más húmedos pasa eso. ¿Cuál tiro? En comparación, Claudia va a ganar cómodamente. Y ahí lo escucharon. Y les puedo poner muchísimo. Son un montón. Tardaría horas en leer todos los comentarios. Vean, esta encuestadora. 68%, 14%. Así que están totalmente acabados y desesperados. Pero qué tunda les dio Adela Micha. Y el periodista Edures Gil. Realmente, están acabados. Seguían apoyando a la Cuarta Transformación, mexicanos. Y sobre todo, a la doctora Claudia Sheinbaum. Y eso es todo por ahí. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, apoyarme con un super like. Compartir el video para que llegue a muchos más mexicanos. Y si no están suscritos a su canal de Legión Vanguardia. Pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube. Donde subimos nuevos videos todos los días. Recuerden que ustedes tienen la última palabra. Dejenme un comentario. Y nos estaremos viendo en una próxima transmisión. Adiós.